¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo algo demasiado grande Demasiado para poder sobrevivir a esto Hoy os traigo un día en el que vamos a hacer un PvP Adivinar contra quién Adivinarlo, adivinarlo, contra 60 bots 60 bots, chavales ¿Creéis que sobrevivir? Yo creo que no Vamos a probarlo, lo primero que vamos a hacer va a ser construirnos aquí una pequeña montañita Y así todo el rato Corre, corre Como tarde me van a ir a parar, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Nah, es que me van a reventar Toda la cabeza, o sea Bueno, bueno, bueno Pero, 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 ¿qué es eso? Que no puedo ni con 10 Pero que no puedo ni con 10, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica cómo puedo hacer eso? ¿Alguien me lo explica? Eso está demasiado chetado, eh Espero que ya se hayan ido los bots Eso está demasiado chetado Creo que solo voy a competir contra eso, sí Mira, hacemos un rato Cojo este cofre Los mato a todos ¿En serio? ¿En serio? De todas las armas que había en el juego Me tiene que tocar ese ñordo ¿En serio? Bueno, bueno, bueno ¿Qué han venido hasta aquí? ¿Qué han venido hasta aquí? Ayuda No, tío Esto Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué esto es imposible? ¿Que han venido hasta aquí a por mí? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué es imposible? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Que hay 30.000 En el maldito mapa, tío Que hay 30.000 No, tío Esto es imposible Esto va a ser muy difícil Esto va a ser bastante difícil Esto va a ser muy difícil No sé cómo lo voy a hacer ¿Cuántos bots hay ahí abajo? Mira al estío Que parecen hormigas Las ratas Y cuidado Que algunos Llevan scars Sí, scars Scars Moradas Porque antes he matado No me lo creo Pero ¿Qué tipo de pesados Son estos? ¿Cómo siguen aquí bots? Espero que no ¿No? ¿Path? Chicos, hay path Vale Pues mira De todos los bots Que nos han sobrado Que nos han sobrado bastantes Voy a tirar a una mismo Es que no voy a sobrevivir Es imposible Te lo digo yo Voy a tirar Hasta que me disparen Vale La he cagado La he cagado La he cagado No, no tenía que haber hecho esto La he cagado La he cagado La he cagado La he cagado Pero ¿Qué es esto? Que es imposible O sea Es que Es como Contra cinco jugadores Es como Que no puedo Que no puedo Tío Que Pero que Que estoy alucinando Que Creo que solo voy a tirar Cinco Porque es que Madre mía Y es que Ya ni me imagino Lo que tiene que ser Con sesenta Es que me he pasado Al hablar Yo no sabía Que los bots Es que tienen que bajar Ya la puntería Pero Sesenta No puedo ni con cinco Voy a poder Contra sesenta No se lo cree Ni el papa Ah Y seguirán ahí Claro Siguen ahí Es que Es que yo también Soy Soy Dime por favor Que hay un maldito cofre Vale Vale Perfecto Se van a cagar Y me toca más Joder Ah Que tienen nombres Ah pero Ah pero se llaman Recluta cinco Recluta cuatro Tiraos ya un poquito Anda Tiraos ya un poquito Eh Como Alguien me explica Que como está disparando Es increíble Que no le haya dado eso Bueno Y el otro Con la escopeta Más cheta El Algo Ah que ha cogido Mi escopeta Que rata macho Eso no se vale Eso no se vale Que ha cogido Mi escopeta El rata Que rata macho O sigue ahí La han cogido ellos Pero que ratones macho Que ratones Ah claro Y yo tenía tantas Para las que ni me cabían Y ahora tengo cero Perfecto Perfecto chavales Tres Cuatro Cinco Me he pasado Otra vez Es que es imposible Nada Chicos Es imposible Pero que es imposible Si tiro menos Es porque tiro menos Si tiro más Es porque tiro más Que nada Que nada Nada bro Nada Que es imposible Te lo digo yo Nada Es que es súper difícil Es que Y yo había reunido 60 bots O sea Es que es increíble O sea Si hubiera una maquina Que lo juntara Todo de golpe Es que sería Como la arma Destructiva del juego Es que es como Si la mitad De las personas Que caen en el juego Fuera por ti Es como Focus al youtuber Tío Es que es imposible Te lo digo yo Nadie Es que es imposible Te lo digo Ni tifo Ni tifo Es que Mira Si nos tocan Aquí secuaces Tiro todos Los que me toquen Y que sea Lo que Dios quiera Y acabo el vídeo No han tocado secuaces Que bien No han tocado secuaces Vale A ver, estos son aliados Eh, ¿qué pasa aquí, tío? No entiendo No entiendo No entiendo He visto la muerte, eh He visto la muerte Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no me van a tocar en ningún cofre o qué pasa? Venga, chicos Me toca en este y despido el vídeo Bueno, después de luchar contra ellos Vale, perfecto ¡Otra vez! ¡Son aliados! ¡Otra vez! Nada 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 Nada, bro Nada Pero nada Nada, o sea, nada Nada Es que nada, tío ¿Pero qué es esto? Que he venido a luchar contra 60 bots Y no he podido ni con 4 ¡Oh! Eh, no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy creyendo ¿Pero qué le pasa a los aliados estos? Bueno, espera Me lo voy a dejar ¿Cómo no me toquen este? ¿Cómo no me toquen este? Te juro que Por favor Vale ¿Es eso? Sí, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vale Vale Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Dos aliados Y Cinco secuaces La que me van a pegar La que me van a pegar Se pueden pegar Se pueden pegar Un tiro Cuando quieran Ya se me han acabado Lo sé, puedo hacer ¿Ya está? ¿Ya está? Vale, pues chicos Esto ha sido lo de hoy Intentad de traer Sexto con escuadrón Y pues bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que dejéis un grandísimo like Que eso se agradece bastante Y que más adelante En el canal Cuando lleguemos a 50 suscriptores Voy a hacer un sorteo De pavites Sí De pavos Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y me despido Con esta muerte inútil Espero que os haya gustado A todos Y bueno Adiós